1926, Estudio, Bains Lips, comandado por el top DJ Ray D. Revelo y su grande equipo, idealizaron un proyecto en compañía de dos jóvenes dominicanos, Martín y Esteban. Y así dieron inicio a una jornada que permanece por casi 30 años de éxito por toda Latinoamérica. Álbum, Te Quiero. Y así la historia comienza. Y hoy, 14 de octubre de 2023, esta historia se mantiene viva. León el Emperador, Ricky Massardens, de D.O.S. Ahora, con ustedes, en conmemoración al cumpleaños del DJ Ray D. Revelo, Los Tigulones en Vivo. Desde la ley, ya vamos a ver, para el que comience la fiesta. Rey, Rey, Ander es Rey. Rey, Ander es Rey. ¡Buenas noches! 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 ¡Gracias! 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 i i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Augusto Mena! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Ves, ves, ves! ¡Dijera Augusto Mena! ¡Venga la caminación! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Esta! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Sai tu choc! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Te quiero, te quiero, te quiero! ¡Avisadora! 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 ¡Y esta, esta, esta! ¡Y viola, viola, viola! ¡Gracias! 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 ¡Las gracias! ¿Qué ha gustado buen amigo ... los caras en donde gew ... ¡Ey! ¡Ey! ¡Para adelante, para adelante! ¡Para adelante, para adelante! ¡Para una fila! ¡Saltadizo! ¡Saltadizo! ¡Ven a esa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! 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 ¡Otra vez que! ¡No te quiero mami! ¡No te quiero mami! ¡Ey! ¡Eh! ¡Oh! ¡Para qué dices! ¡Para qué dices! ¡Imporadís una astuta baby! ¡Cipulés de posto! ¡Ey! ¡Oh! ¡Mamita, mamita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dice proyecto 1! ¡Gracias! Bien detrás de aquí Y un suavecito Así Suena más o menos Marín que bien papi Más malo Frita pa' arriba y pa' abajo El hombre de la hora Proyecto uno, pick them up Yo quiero bailar Yo quiero cantar La buena que se feel like a stomp Sana, sana, un rito de rana Deme este sol y brinco mañana Es una dominicana, americana Ojo para la chen, chen, chen De vino, chen, chen, chen Lluvio Somos chen, brincando Brinca Brinca Ay, chen, chen, chen Pula Tres, cuatro Yo soy macho, macho, macho Cinco, seis, siete, ocho Yo soy loco, loco, loco Confía sin lugar I don't care where Yeah, desisto por fin de por qué Waking up, uh, yo sé, uh Brinca, brinca, brinca Cuando no te hacen la pista That's it, one, first and one One time, bang, bang, bang La última, shang, shang, shang Tumbo Come on Hey, hey, brinca Cura Cura Está pegado Está pegado Está pegado Let's go Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado Está pegado ¡Suscríbete!